¡Hola! Con estos cuatro ejercicios nuevos, fortalecerás a tope tu core. Ganjarás el recto anterior y oblicuos con cuatro ejercicios diferentes. Fíjate bien en la posición correcta del cuello y la zona lumbar. Sigue las indicaciones. ¡Ánimo que empezamos! ¡Vamos con otra serie de cuatro ejercicios de abdominales! Empezamos con un trabajo de oblicuos. Con la mano detrás de la cabeza, la otra mano hacia atrás y subimos cruzando la mano por aquí y elevando la pierna, la pierna que esté recta. Atrás respira y suelta. Este trabajo lo puedes hacer con una pesa en la mano de un kilo si quieres trabajar más, pero eso lo puedes hacer si no tienes molestias en el cuello. Lo de la pesa digo. Como le estiras en el cuello, no cojas la pesa. Si estáis bien, estáis fuertes, podéis hacerlo con una pesa de un kilo o de medio kilo. Pero sin peso también se trabaja. Respiro ahí. Intenta que la espalda no se arquee cuando bajas la pierna. Entonces siempre la tome ahí fuerte. Respira y cruza. Respira, cruza. Ahí. Vamos a intentar hacer 32. Cambiaríamos de pierna. Hacemos lo mismo, 32. Luego hacemos doble estiramiento de pies y piernas. Las piernas estiradas. Los brazos van paralelos, fíjate bien. Baja un poco las piernas. Cuando separo las piernas, separo los brazos. Respiro, respiro, brazos, círculo por los lados y suelto. Acerco las piernas cuando acerco los brazos. Ahí. Fíjate en el cuello, en la cabeza, en la cara. La cara mirando entre las piernas. No te quedes mirando al techo porque te va a doler el cuello. Ahí. Lo repito. Respira, brazos por los lados, suelta. Al ir hacia atrás, apoyas la cabeza y los lados y ahí aprieta. Como si quisieras llegar con los dedos hacia adelante. Si ves que el cuello te molesta, hazlo sin levantar la cabeza o puedes hacerlo con una mano y luego con la otra. Vamos a hacer de este 16 repeticiones porque cuesta un poquito. Seguimos haciendo ahora tijeras, las manos detrás de la cabeza, las piernas muy fuertes y empezamos a batir las piernas grandes, grandes. Hacemos 8 grandes, 16 pequeñitas. ¿Vale? Eso sería una serie. 8 muy grandes, manteniendo aquí muchas fuerzas. Y 8 y 16, perdón, pequeñitas. El ejercicio lo puedes hacer también con la cabeza apoyada. Y el último ejercicio. Con una mano detrás de la cabeza, los pies apoyados. Respira, respira y haces 3 rebotes. 2, 3 y atrás. 1, 2, 3. Como llevando los dedos, la mano entre medio de las piernas y hacia adelante. Empujando un poco con el hombro y con la mano queriendo llegar lejos. Atrás respira y ahí suelta. Respira y suelta. 2, 3. Vamos a hacer 16 también con cada brazo. Hacemos 16 primero con un lado, 16 con el otro. Bueno, pues como siempre os digo, una vez terminada esa serie, repetir de 3 a 4 series. Y luego, las veces que tenéis que repetir a la semana, os recomiendo de 4 a 5. Espero que seáis constantes, veréis los resultados, ya veréis como sí, que cuando se van viendo los resultados, se anima un poquito uno a seguir. Así es que si me hacéis caso, los hacéis bien. Y siempre siguiendo mis consejos del cuello. Un consejo que se me ha olvidado decir antes, que si en este ejercicio, en el de elevar las piernas o las tijeras, te molestan las lumbares, puedes flexionarlas. Con las piernas flexionadas, tira un poquito menos de las lumbares. Y si en cualquier ejercicio, ves que te estás haciendo daño en la espalda o el cuello, no lo hagas. ¿Vale? Bueno, suscríbete si te gusta, que yo sé que ya estás suscrito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye. Bye.